Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas Tengo un pingo que en el barro, cualquier carro, tira y saca Obedo de anca partida, que en un trabajo de cuarta De la zanja siempre aparta, la rueda que se ha quedado Yo que tanta cuarta di, yo que a todos los prendí, a las hinchas de mi percherón Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que pa' mí tenga un tirón En la calle del querer, el amor de una mujer, en un bache hundió mi corazón Hoy ni mi overo me salga, de este profundo zango Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas Tengo un pingo que en el barro, cualquier carro, tira y saca Obedo de anca partida, que en un trabajo de cuarta De la zanja siempre aparta, chiche, la rueda que se ha quedado Yo que tanta cuarta di, yo que a todos los prendí, a las hinchas de mi percherón Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que pa' mí tenga un tirón En la calle del querer, el amor de una mujer, en un bache hundió mi corazón Hoy ni mi overo me salga, de este profundo zango Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas